Remar informa desde Burkina Faso. Ampliación del Centro de Salud Rafa de Remar en Kosodo. Al ampliar este centro de salud, no solo se evitará la muerte de muchas mujeres y del neonato, sino que se produce un impacto en toda la comunidad, evitando que la falta de la madre incida en el desarrollo del niño o niña y de la familia que también impacta en todo el entorno. Esto nos deja ver lo vulnerable que son los beneficiarios o beneficiarias, la frágil estabilidad de la comunidad y las familias, y que tras la muerte de la madre, se rompe. Remar Internacional lleva en Burkina Faso desde 1994, ayudando a niños y niñas abandonados por sus familiares o huérfanos, madres solteras, familias sin ningún recurso. Otro de los pasos que se quiere dar en este lugar, además de cubrir las necesidades primordiales de las personas que allí están, es la ampliación del Centro de Salud Rafa, que tiene la ONG en Kosodo. Entre nuestros valores se encuentran el bien común, que se considera alcanzado cuando los derechos humanos son garantizados, respetados y promovidos, y la solidaridad, como determinación firme de trabajar por la justicia, de manera organizada y perseverante, por la vida digna de las personas más empobrecidas de la Tierra. Creemos que en este proyecto se encuentran estos valores, por lo que esperamos que con él sean ayudadas todas las personas que estén en nuestro alcance. Remar, 32 años, porque su corazón es inmenso y su ayuda siempre llega. Ayúdanos a seguir ayudando. Visítanos en nuestra página web, www.remar.org.